Vamos a suponer que le estoy pegando al costal y quiero sacar un poco más de fuerza y vean lo que estoy haciendo, bajando la mano contraria para pegar más fuerte y este es un error muy común, que para yo pegar bajo mi mano contraria y eso es un error garrafal ¿Cómo lo vamos a corregir? De la siguiente forma Cada que yo golpee, en lugar de bajar mi mano, la voy a subir, me voy a dar un ligero toquecito en la cara en la sien, en el cachete y voy a hacer esto Observen, lo voy a hacer de frente, también lo podemos hacer en sombra Cada que yo golpeo, subo mi mano En lugar de bajar y hacer esto, voy a subirla, uno y dos Uno y dos, uno y dos Lo practicamos con el puro jab de inicio, por ejemplo aquí Para mecanizarlo, cada que pego, toco, toco Lo puedo hacer con el cruzado, lo mismo, lo mismo Después con los demás golpes, con los volados, con el upper Cada que hago un movimiento, mi mano toca Esto es la manera de ejercicio para acostumbrarnos precisamente a no hacer esto A no cometer este error de pegar y bajar la mano Sino subir, 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 subir Mecanicemos eso, podemos hacerlo en sombra, podemos hacerlo si tenemos el costal, por supuesto Pero el chiste es acostumbrarnos Acostumbrarnos a Mantener nuestra guardia arriba Y nunca bajar Por mi parte es todo, les agradezco muchísimo Yo soy Fernando Gómez El Ferbo Y saludos Y muchas gracias a la banda de Key Sport División del Norte Por todas las facilidades que nos dieron para la realización de este video Es un espacio muy cómodo, muy seguro Está muy bien adaptado para practicar gimnasia, artes marciales Aquí les dejo la dirección, aquí les dejo las redes sociales Para que se pongan en contacto con ellos Si quieren practicar algunas de estas disciplinas ¡Suscríbete al canal!